Hola amigos de Cultivarte, soy Alberto Magaña y nos encontramos hoy con Karina Hurtado y Andrés David, protagonistas de la puesta en escena Tristan e Isola. ¿Cómo están? Mucho gusto que estén aquí con nosotros. Pues bien, digo, la gran ventaja que tuvimos con, bueno, en general con los montajes que hemos desarrollado Mosco y yo juntos es que desde el primer día de los años trabajamos con el espacio escénico. Entonces eso permite muchísima mayor capacidad de estar familiarizado con el espacio y que no sea tan agresivo entrar con el público. Y además, al igual que en Filoctetes, acá con Tristan e Isola también tuve la oportunidad de hacer algunos ensayos con público para ir probando qué sucedía con el espectador y entonces enfrentarnos a sus reacciones y creo que eso hacía mucho más sencillo el proceso, ¿no? Entonces ya cuando entramos al estreno creo que son, ya estamos como bastante familiarizados con el espacio, con el entorno. Pues fue difícil pero también muy interesante, ¿no? Como bien lo comenta Andrés, desde el primer día del ensayo tuvimos la oportunidad de trabajar en el espacio escénico, tal, como muy cercano a lo que el director estaba planteando, ¿no? Entonces, al tener esa oportunidad, pues empiezas a trabajar con el material y vas viendo los, pues los pros y los contras, ¿no? Los problemas a los que te mete el material en contacto, es decir, el contacto con tu piel, la forma en la que, pues, de alguna manera tienes que moverte dentro de ese espacio. Pero fue duro, de pronto sí salíamos lesionados en algunos ensayos, cortados y moreteados, bueno, hasta la fecha todo el que estaban todos raspados. Pero es parte, ¿no? Es parte del asunto y creo que lo asumimos muy bien, le entramos con todo a, pues, a la propuesta, ¿no? A la propuesta del director, que a nosotros, digo, nos pareció también sumamente interesante y bastante congruente, ¿no? Con toda la, pues, todo el asunto de la obra, ¿no? Pero fue muy, es muy interesante el trabajar con este material orgánico porque nunca es igual, ¿no? A pesar de que Moscua, con la gente de Centro Centro, que nos están apoyando en todo el montaje de, pues, de la escenografía o de este, ¿cómo le llaman buscó? De este, bueno, de esta maquinaria, de la formación de ese espacio, bueno, ellos plantean una especie de, hay lugares donde el barro tiene que ser un poco más espeso o lugares donde es un poco más, pues, más líquido, ajá. Entonces, bueno, a lo mejor el público llega y lo ve, es una alberca, ¿no? Pero si hay una, pues, hay una lógica, hay una geografía, que para nosotros ha sido también muy importante reconocer, ¿no? Entonces, bien interesante todo el proceso, duro, sí, pero interesante. Tristán y Soldada está basado en un mito celta, ¿no? Y lo que hace Marco Antonio Lapparra, que es el dramaturgo de esta obra, Chile, ¿no? Es hacer una reinterpretación de este mito, ¿no? Entonces, él solamente toma la esencia para hacer su propia versión. Pero entonces, luego, en el momento que se lo presentó a Mosco para que pudiéramos montarlo, él le da, además, otra visión mucho más allá de la que el mismo Marco Antonio lo hace, ¿no? Y entonces, lo que él vio, que esta obra podía llegar a mucho más lejos, en el sentido de que pudiera ser mucho más universal, ¿no? En el mito original, Tristán y Soldada tienen una razón de ser por la cual enamorarse, ¿no? Pero, lo que hace Marco Antonio es llevar a la época contemporánea, con también unas circunstancias muy específicas de estos dos personajes. Y Mosco lo que hace es que, lo que busca es universalizar esta historia, ¿no? Que vayan, sí, que sean algo cercano al público contemporáneo, pero que además, la idea es crear una metáfora de los amantes de cualquier época, de cualquier historia, de cualquier estrato social, de cualquier geografía, ¿no? En donde, justamente, el barro se convierte en este elemento primigenio como metáfora del origen del humano, ¿no? Y en donde, este Tristán y esta Soldada, que están desnudos en este espacio, podrían representar a cualquier mujer y a cualquier hombre, a cualquier par de amantes que están en esta búsqueda infructuosa del amor, ¿no? Sí, yo creo que finalmente traspasa porque la historia es algo muy cercano a cualquiera de nosotros, ¿no? Todos hemos vivido el amor, la pasión, la traición, los celos, la infidelidad en algún momento de nuestras vidas. Y entonces, aunque si bien la obra está planteada desde una cuestión de símbolos o metáforas, como tú bien planteas, finalmente la historia traspasa porque todos hemos vivido en algún momento esta clase de historias. Entonces, en algún momento te llega, en algún momento te ríes sin querer, ¿no? En algún momento te pasa algo. Y lo interesante también, finalmente como toda obra artística, es que la obra se termine en el momento que entra el espectador, ¿no? Nosotros estamos planteando, o Mosca está planteando ciertos símbolos o metáforos a través de este espacio y de cómo estamos jugando con el elemento del barro dentro de la obra. Pero entonces ya cada espectador hará su propia lectura de eso que está viendo, ¿no? Y las personas con las que hemos tenido, que hemos podido platicar y que han visto tanto ensayos como funciones, cada quien hace apreciaciones muy distintas y muy interesantes de esos símbolos que estamos planteando y que todos son igual de interesantes en ese sentido, ¿no? Porque finalmente toda obra se termina de construir con el espectador. Ninguna obra está terminada, como habla la señorita en general, hasta que el espectador está frente a una obra del espectador. El espectador lo termina. Exacto. Esa es la carrera de tema, ¿no? Muy bien. Bueno, esto surge por iniciativa de Andrés David. Sí, él a mí me... pues compartió conmigo el texto. A mí me gustó muchísimo y pues le dije, vamos a hacerlo, ¿no? Y pues él, en realidad, esto fue por un deseo de Andrés, fue su iniciativa. Y pues nos alocamos, todos nos seguimos, ¿no? Entonces, la verdad, no sabíamos en qué íbamos a terminar. No teníamos idea. Es una obra que me encontré yo hace tres años y son finalmente como los otros proyectos que he producido, que te enamoras inmediatamente de ellos. Y entonces, en algún momento yo se lo vi justamente al leer a Karina y entonces ella también se enamora y entonces ella fue mucho quien me impulsó a que el proyecto se hiciera ya, ¿no? A que lo hiciéramos ya. Porque, no, yo también... ¿El que esperaba? Sí, yo te le daba una idea de esperar a dejar un tiempo entre el camino, ¿no? Que apenas estuvimos el año pasado y entonces luego iniciar con Cristian y Zonda. Y, pero bueno, finalmente creo que estábamos, como Mosco lo ha comentado en algunas entrevistas, estábamos creo que en el momento todos juntos para hacer este proyecto y creo que era, no había otro momento. Entonces, por supuesto, hablé con el Mosco porque del tiempo, de los años que tenemos trabajando él y yo juntos en conjunto, tenemos una comunicación interna muy clara, entonces sabía perfectamente que él iba a hacer algo acorde a lo que estábamos buscando a nivel estético, a nivel conceptual ni a nivel de actoral ni a ser espectador, ¿no? Que pueda ser interesante, propositivo, que pueda ir un poco más allá de lo que comúnmente vemos en la ciudad, ¿no? Pues tal cual, este es eso, ¿no? Todos hemos vivido historias de amor, de pasión, de traición y de infidelidad y estas cosas, entonces es inevitable, todos creo que es cierto. De alguna manera, entonces es inevitable que sientas una relación y lo que siempre he buscado con los proyectos sean cosas que realmente quiera yo decir, ¿no? De las que yo realmente quiera hablar, porque esta cuestión de... Ya cuando tienes cierto tiempo arriba de un escenario, ya no se vuelve una necesidad solo de estar arriba del escenario por estar, ¿no? Y por hacer una obra más, sino de qué quiero hablar, qué quiero decir, ¿no? Y en mi caso personal, creo que los montajes para mí han sido un gran pretexto para preguntarme cosas sobre mi propia vida y ponerlas en esta discusión frente al espectador y entonces juntos reflexionar sobre un tema, ¿no? Con Filoctetas fue hablar sobre la intolerancia de la imaginación, con el camino de los pasos peligrosos hablar sobre las relaciones familiares y en este caso de Tristán y Sola hablar sobre las relaciones amorosas, ¿no? ¿Cómo nos estamos, cómo nos estamos como sociedad relacionando a nivel amoroso, ¿no? En muchas ocasiones decimos que queremos tener una relación estable, pero finalmente en muchas ocasiones vamos en contra de nosotros mismos y luego nos autoboicoteamos y nos vemos inmersos en relaciones autodestructivas o con dependientes que no funcionan, ¿no? O en qué momento, que eso es algo de lo que hablamos de repente de la publicidad, en qué momento decides ser infiel a tu pareja, ¿no? A quien amas. En qué momento crees necesitar de alguien más para, porque ya se vuelve demasiado estable una relación. Entonces, estas prácticas que a veces son un poco enfermizas dentro de nuestra sociedad actual, es un poco hablar de eso y decir, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos que buscar a alguien más? O, ¿por qué tenemos que buscar a alguien forzosamente para no estar solos, no? Y mira, es curioso también, como este asunto amigo, algo que me interesa mucho es la forma en la que te planteas también tú como ser humano, ¿no? Completamente imperfecto, como los personajes, ¿no? Imperfectos. Y ahí, mostrándose completamente con sus pasiones y sus debilidades, eso es algo que a mí me atrae, ¿no? Mucho del texto. Esa forma de, pues, de demostrarse, de abrirse, ¿no? De estar ahí, tan vulnerables. Y ahora sí, de demostrarse desnudos. Pues sí. Física y alimica y mentalmente también. Sí, sí. Creo que, mira, quitarse la ropa es muy fácil. Eso, eso que no sea. Eso dice. No, 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 me refiero, no, bueno, para mí Andrés lo sabe y el otro también, no, no, para mí es muy fácil. Pero me refiero a, es algo sencillo realmente, ¿no? Yo creo que, eh, abrir, eh, abrir otras cosas a nivel actoral creo que es algo de verdad serio y más complicado. Eh, la desnudez no, no, la desnudez, ropa, eso, es, es algo muy sencillo. Digo, quitarte la ropa no tiene sentido si no vas a mostrar algo que implique otras cosas, me parece, ¿no? Lo veo desde, desde ese punto. Eh, por supuesto que, que también es una forma de asumirte, ¿no? Pensando en, en la puesta en escena es una forma de asumirnos en, en nuestro aquí, en nuestro ahora. Nosotros como, no solo como actores, como personas que nosotros vivimos, también amamos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, fuera del escenario y dentro, asumirte completamente en, en tu desnudez, tu cuerpo frente al otro y la mirada a tu compañero actor y la mirada al público, ¿no? Ahora, en realidad ha sido un proceso bien bonito porque hemos estado muy protegidos, yo de verdad estoy muy contenta y hay un ambiente sumamente agradable, de mucho apoyo en todo el, todo lo que, lo que abraza, ¿no? Lo que abraza el montaje, es mucha gente, nos ven a nosotros dos ahí, pero hay muchísima gente trabajando y muchísima gente también cuidándonos, es decir, no, no solo cuidándonos a nosotros, sino todos, todos protegiéndonos y eso es algo bien bonito, es algo que el teatro, eh, pues, debería de darnos siempre. No siempre funciona así, pero, pero en este caso sí, y yo por eso me siento con Fortaleza. Bueno, no es la primera vez que trabajo con Andrés, ya hemos tenido la oportunidad de hacerlo y, y bueno, obviamente comparto mucho de su visión del teatro y de la vida, ¿no? Algunas cosas diferimos, pero, pero, pero hay cosas en las que sí, eh, como que vamos muy cerca, ¿no? Muy cerca, ¿no? Sí, y eso me parece importante. Eh, respecto al personaje, pues hay muchas cosas, me, me identifico con muchísimas cosas. Bueno, también me han tenido un gran tiempo para ver qué está hablando. No es con el amo, no, bueno, muchas cosas, o sea, soy, soy una persona muy emocionada también y he amado y amo, ¿no? con mucha pasión y, y pues también he vivido la traición, el engaño todas esas cosas, ¿no? Pero algo que me fascina, pues, de Isolda es justo la forma de entregarse a su pasión, ¿no? Es eso, la forma de entregarse a la pasión que siente o que sintió por Tristán. Tenemos un rito. De hecho, hay un ritual tal cual que el mismo Mosco como nos estableció muy claro que teníamos que hacer siempre para entrar a función, ¿no? Entonces, el equipo de Centrocentro hace como toda la preparación, que es todo un, como dice Karina, toda una cuestión logística muy grande para, parecería, a lo mejor hacia el espectador podría parecer que es un dispositivo estético aparentemente sencillo en donde solamente hay barro, pero en realidad es una cuestión logística de muchísima gente, muchísimas cuestiones que hay que hacer para que funcione cómo tiene que funcionar cada función, ¿no? Y, pero, aunque hay gente que tiene que preparar todo eso, luego hay una parte que específicamente Mosco decir que nosotros tenemos que preparar, ¿no? Hay una parte del espacio escénico que nosotros tenemos que disponer, este, con el lodo, este, juntos y, y posteriormente a eso, es luego llenarnos de, de lodo todo el cuerpo, ¿no? Y, este, y creo que algo que hemos hablado mucho en, tanto nosotros y en, y en otras entrevistas es, es esta cuestión del aquí y el ahora, ¿no? O sea, realmente es una obra en que no puedes realmente hacer mucho más que estar aquí y ahora, ¿no? En la actualidad siempre hablamos mucho de estas cuestiones, ¿no? Pero en, en este montaje para nosotros es, es sumamente inminente, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido accidentes, eh, tuvimos la oportunidad, como decía Andrés al principio, de trabajar con el barro y el espacio y explorar, entonces empezamos a detectar cuando la, 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 la textura, ¿no? Si está húmedo, si nos resbalamos, si nos corta, si esto, si todo, la temperatura también que fue, en un principio fue muy, muy fuerte. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte, pues sí, porque, porque, porque ensayábamos en una azotea, entonces, pues el aire, por más que, te digo, nos cuidaron mucho, porque ahí construyeron una especie de casa de campaña, o algo para que el viento no llegara tan fuerte, pero bueno, pues invierno, el barro frío, la humedad, el aire, el aire que se colaba, no podíamos evitarlo, ¿no? Entonces incorporamos también el, pues el elemento, ¿no? Y, y la situación esa que comenzamos a vivir en los ensayos, que, que hubo días que fue, Andrés no me va a dejar mentir, fue realmente terrible, o sea, hacía muchísimo frío, de verdad, o sea, bueno, velo, o sea, no, mamote, grandote, y yo lo veía temblando y decía, caramba, pues con, yo también, ¿no? O sea, era, no puedo controlarlo, ¿no? Ya era una cosa así de todo temblar, pero luego de verlo a él, ¿no? Así, como más fuerte y temblando, decía, guau, ¿qué estamos haciendo? Estamos locos, estamos locos, pero bueno, es parte también de la preparación, ¿no? Al estar con, en contacto con el elemento y tener la oportunidad también durante todos los ensayos de trabajar con el barro, pues también tu cuerpo se va, pues entrenando, ¿no? Bueno, yo creo que es una historia a la que todos nosotros nos podemos reconocer, yo creo que es algo que pueden disfrutar ampliamente, en muchos sentidos, en el sentido visual, en la historia, estamos, pues, en funciones sábados 8.30, domingo 6 de la tarde, en Teatro Experimental de Jalisco, que está en Casa de Independencia en Núcleo Agua Azul, estamos todo febrero y marzo, pues, para que nos acompañen. Sí, y también, bueno, comentarles que el grupo es limitado, entonces, sí les recomendamos que compren con participación sus boletos, los costos son 120 y 80, con descuento, pues, sí, que ojalá puedan acompañarnos y de verdad compren sus boletos, porque sí se están vendiendo. Cualquier, cualquier, cualquier público puede asistir. Es para adolescentes y adultos, es para adolescentes y adultos, así que los esperamos, la temporada nos quedan, pues, no son muchas funciones, así que esperamos que nos acompañen para tener siempre bien. Muy bien, muy bien, pues, les agradecemos mucho su asistencia, esperemos que no se pierda el público que va a dejar esta gran historia de amor, pasión, traición. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¿vas a decir algo? Sí, yo hablaba de la culpa, porque la pasión, la traición y la culpa. Ah, claro, para, vayan a ver, para ver qué toque, ¿a qué se refiere el cariño? Muchas gracias, muchas gracias, amigos, yo soy Alberto Magani y nos vemos la próxima.